Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers. Ahora tenemos de invitado especial a quien yo considero un High Performer, Carlos Vides, con una gran trayectoria en medios de comunicación en El Salvador y actualmente liderando al que yo también considero un buen proyecto, El Salvador Fan Club, que es un proyecto interesante y parecido a High Performers, que tiene que ver con contenido alrededor del deporte nacional, de un ángulo muy diferente como lo toma Carlos, pero ahora en High Performers, Carlos Vides es el invitado. Acuérdense de suscribirse en el canal en YouTube, además nos pueden ver en Facebook, escuchar en Spotify, Apple Podcasts y para El Salvador en Tiwes Sports. Carlos, bienvenido. Gracias Diego, muchas gracias por este espacio, es un placer estar en High Performers, la verdad es que es un concepto bien interesante, han pasado nombres importantes por aquí, así que de repente vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. No lo dudo, no lo dudo que va a estar Carlos. Y a ver, contarles un poco la dinámica, cómo vamos a hacer, yo he dejado a Carlos un espacio abierto para que nos pregunte lo que quiera. Es como una doble entrevista. Una doble, y de ahí nosotros y yo personalmente voy a entrevistar un poco a Carlos y que nos cuente de El Salvador Fan Club. Estoy seguro que hay muchos o muchas personas en general que en algún momento o están considerando o tienen un proyecto de contenido alrededor de deporte nacional, tanto aquí en El Salvador, en Centroamérica, Suramérica también, que hay gente que nos ve, y centroamericanos en Estados Unidos. Muchísimos. Es muy probable que puedan servirles los consejos que puedas dar de cómo has tú construido ese proyecto. Así que así va a ser la dinámica. Vamos a dejar al invitado que empiece, a Carlos que empiece con su parte, y nosotros vamos a conocer un poco más de El Salvador Fan Club. Dale, bueno, como es una doble entrevista, yo quiero hacerte algunas preguntas en tu rol de exdirector deportivo de la selección. Teníamos que hablar de eso, Diego. Sí, sí, que considero que es... Perdón que vaya con los tacos por delante. ¡Al minuto uno! ¡Al minuto uno! Es que, fíjate que, ya después hablaremos de periodismo, pero yo creo que la afición, la gente merece un periodismo que haga las preguntas adecuadas desde el respeto. De acuerdo. O sea, es porque ir a un lugar, escuchar a veces programas, lo digo desde la crítica más constructiva posible, que solo tiran centros, me parece que es una falta de respeto a la gente que lo sintoniza para escuchar las preguntas adecuadas. Entonces, en esa función, Diego... A ver, el combo Gil, ¿no? Que fue de alguna manera esto que planteó David Dóniga, que creo que también se entró un poco en confusión en la plática que tuvo con Fernando Palomo porque se ha entendido como que hubo un papel o la firma de un documento. Y creo que no. Es más, mi interpretación es que Dóniga habla de que cuando llega hay una especie de indicación o instrucción o idea de que sí tenía que convocar al menos a dos de los Gil y que tenían que jugar. ¿Esto es herencia de la etapa de Diego Enríquez en la dirección deportiva? No, no, para nada. Para nada. Ni por cerca. De lo que yo te puedo decir es que, a ver, también hay mucha gente que confunde la etapa en la que yo estuve, ¿no? Yo estuve de 2020, 2022, de octubre de 2020 a agosto de 2022. Para aclarar eso, porque hay un año que yo salgo que no hay dirección deportiva y que los resultados no son tan buenos y todavía hay gente que piensa que yo estaba ahí. No digo que hubiera sido del todo diferente. Pero, ¿por qué te digo esto? Cuando yo salgo en agosto de 2022, todavía no teníamos a Brian. Yo empecé la gestión de su cambio de federación. Es un documento en el que él tiene que firmar que renuncia a jugar por Colombia y que quiere jugar por El Salvador. Ok. Yo salgo en el momento que está ese documento empezándose a gestionar, ¿no? Que él está por firmar ese documento y que ahí va a ser elegible para El Salvador. Pero naturalizado ya estaban los tres Heels en ese momento. Sí, eso no tuvimos que, a diferencia de otros 15, 20 jugadores que tuvimos que sacarles pasaporte, a los Heels no. Ellos tenían ya pasaporte salvadoreño y lo que había que hacer en el caso único de Brian era ese documento que tenía que cambiar de Federación de Colombia a Federación de El Salvador. Los otros dos, no jugaron en ningún momento por Colombia, entonces no tenían que hacer ese documento. Volviendo, ajá. Entonces, la gestión yo la inicio 2020. Cuando entro yo en octubre, en noviembre, yo tengo un almuerzo con Christian Hill, papá. Y le presento un proyecto por Brian, para Brian. Sí, en ese momento, Maier todavía estaba como a un año, un año y medio de ser elegible, digamos, para una selección juvenil. Todavía no había tanto espacio. Y Christian no estaba, digamos, en un momento que sobresalía para la selección. Ok. Entonces, le presentamos un proyecto en el que incluía, en ese momento, 2020, jugar el Preolímpico Sub-23 en marzo de 2021. Que lo juega. No lo juega para El Salvador. Ajá. O sea, era para su currículum, porque también, a ver, estaba siendo evaluado o convocado a microciclos en Sub-20 de Colombia. También es importante en ese momento para él. Eso lo acaba de mencionar Hill Padre, ¿no? De que él sí tuvo conversaciones serias y formales de que Brian Hill se podría abrir una puerta en categorías menores de Colombia. Eso... Entonces, yo sabía que era difícil competir con eso. A ver, de la selección. Sí. Hay que decir la verdad. Sí, sí. La selección de Colombia, aunque sea Sub-20, aunque yo le estaba proponiendo Sub-23 Preolímpico y con la mayor jugar, el inactor y el Copa de Oro, sí también era, digamos, una propuesta que podía pesar, ¿no? Porque uno decía, bueno, aunque eso es suramericano o Sub-20, hay muchos scouts y muchos fichajes que se dan ahí. Pero bueno, al final, para cerrarte ese tema, en ese proceso que se está llegando a que Brian sea elegible para El Salvador, en ningún momento hay ningún acuerdo verbal o por escrito que tengamos que convocar a dos de tres o a los tres, en ningún momento, ¿no? Y después camina que Mayer ya es elegible para Sub-20 y se va a una generación que para mí fue de las generaciones muy completas de una Sub-20. La de Gerson Pérez, justamente. Correcto. Y Cristian empieza a tener un mejor desempeño en la liga local y lo incluimos en convocatorios y jugó octagonal. Mete un gol contra Costa Rica aquí y listo. Ya en agosto yo salgo y Brian, posterior a eso, termina firmando y ya, bueno, los tres podrían estar. Pero en mi gestión, puedo decirte, y de posterior a mi gestión, lo he platicado con Hugo, con Gerson, no hay ningún acuerdo de ese tipo. Y cuando los nacionalizan, tampoco ahí tuviste ningún tipo de injerencia. No, ellos son nacionalizados mucho antes del tema legislativo por medio de la Asamblea. Ellos lograron esa nacionalización. Perfecto. Ok, bueno, ese punto me queda claro. Y aprovechando ese tema, porque creo que un tema caliente de este momento, considero que no se está, se le está dando demasiado luz a algo que considero que no es tanto el problema. ¿Qué quiero decirte? No, parece que me sorprendió las declaraciones de Dóniga con Fernando, hablando de este tema de una manera, tal vez un poco, no la mejor forma. Pero ¿qué quiero decirte? El problema es, a ver, tuvimos un partido desastroso en San Vicente y la Granadina, perdimos, es la derrota, la segunda peor derrota en nuestra historia en ranking, ¿no? Solo contra Bermuda habíamos caído, que era el 184, y San Vicente y la Granadina, 174. Esa es, históricamente y con datos, la segunda peor derrota en la historia de la selección de Salvador. Sí, tomando el escalafón FIFA como referencia, sin duda alguna. Pero autocrítica cero. Autocrítica cero y sacar esto, que otra vez, yo no estoy del lado de, voy a decir que Dóniga tiene razón o los Gil, no. Es una falta de acuerpamiento y de gestión alrededor de la selección. El entorno de la selección está tan descuidado, tan pero vulnerable, y no es culpa de Dóniga. A ver, aquí no, tiene que haber una dirección deportiva, tiene que haber un director de comunicaciones en el que diga, a ver, a ver, a ver, acabamos de tener uno de los, el segundo peor partido en la historia, en este momento entrevistas, cero, o si vamos a dar, vamos a revisar qué se va a hacer o qué se va a decir, porque esto puede, y tal cual pasó, fue un detonante mayor que la derrota. Fue un bombazo, sí. Un bombazo, y de la dirección deportiva, que para mí este es el mayor error, el problema que comenta Dóniga es desde marzo, de la fecha que en Houston, Mayer estaba, que entrenaba, no entrenaba, ahí tenía que haber una gestión de la dirección deportiva para empezar a hacer una relación, que si se quiere contar con los Hill, hey, tenemos que cuidar esta relación. ¿Qué pasó? Yo me meto como director deportivo, Mayer vení, David, estas cosas sí tienen que arreglar. Pero Diego, ahí pongámosle nombre y apellido, el encargado era Diogo Gama, el portugués, no es nada contra él, pero los hechos como son. Desastroso, desastroso. Mal, y además, esa relación, no sé si te acordabas por aquel tema de que llegaba, que llegaron y entre comillas no había comida y que no había quien los atendiera y demás, Diogo lo manejó bastante mal, porque lo que hizo fue salir públicamente a decir que los Hill querían dañar a la federación, que estaban atacando la imagen de la institución. Entonces, no salvaguardó esa relación. Pero yo creo que también, Dóniga, Diego, es mi opinión, lo he dicho en el programa, yo creo que también hay una curva de aprendizaje de él como un técnico de selección nacional y está pagando el precio, porque manejar un vestuario de un equipo mayor que representa un país no es fácil y le está tocando por primera vez manejar egos, manejar tantas cosas. Y agregarle lo que te digo, que a ver, no lo estoy, como dije, ni un lado del otro, agregar que no ha tenido un acuerpamiento de una dirección deportiva estructurada. Entonces, tenía a Diogo, pasaron esos desastres, ahora sin aún más. Entonces, ese entorno de selección está siendo dañado y cada vez que pasa el tiempo estoy viendo que peor, ¿no? Pero no es solamente el mal manejo de la crisis, que estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero también ves otros, llamémosle síntomas. Viajan al Caribe en dos ventanas FIFA consecutivamente en vuelo comercial. Se comieron 18 o 20 horas para llegar. Doniga no es su estilo salir a reclamar, pero incluso él lo dijo, después de comernos viajes de 18 o 20 horas, pues toca hacer un trabajo de recuperación. O sea, si lo sabes interpretar, sí se está quejando. Lo hacen de una manera sutil, digamos, profesional, pero hay muy pocas personas, independientemente del puesto, que hacen eso, que estando adentro de la selección, aunque estén incómodos, aunque los trataron mal, aunque no les pagaron los acuerdos que tenían, aunque los viajes son, no lo van a decir tan fuerte y de una manera tan directa, porque quieren cuidar un poco que están ahí, ¿no? O sea, el entrenado. Sí, es lógico. ¿Se entiende? Se entiende, pero yo he estado ahí y no lo comparto del todo. Yo estando ahí, tuve que pararme firme y decir las cosas directas y que se estaban haciendo mal y lo decía directo, adentro. Pero de ahí también esa falta de un acuerpamiento, que no es que tenga que ser un director deportivo, puede ser otra persona dentro del rol que lo hace en el cuerpo técnico o en la comisión, pero sí es importante que estas gestiones en el entorno jugador-entrenador se tengan que cuidar y no dejes. Porque pasó, cuando yo salgo, le pasó a Hugo el año que queda solo. Y después viene Diogo, que tiene cero experiencia en estos temas, y se agravan, se va a él y están como a la deriva. Y quiero ponerte ejemplos puntuales que aparecen en cualquier momento. En selección masculina, femenina o juveniles, ¿no? Cuando recién estaban en la selección mayor con Hugo, habían unos jugadores de alianza que habían renunciado a la selección de los Cobos. Marvin Monterrosa, Narciso Orellana... Catracho. Catracho. Y bueno, al final nos sentamos con ellos personalmente, con esos jugadores que Hugo quería convocar, no todos, de esos, y hablamos personalmente de cuáles eran los temas. Después, Domínguez. Había un tema en un momento que él era elegible para la Sub-23, el Preolímpico. Y decide irse con de los Cobos a jugar la fecha en vez de irse al Preolímpico con nosotros. Y Hugo estaba recién llegado, yo estaba recién llegado, y de los Cobos lo termina, ni siquiera lo mete en el partido, uno de los dos partidos, en el segundo lo metió de cambio, y nosotros no lo tuvimos en el Preolímpico. Entonces, Hugo toma eso como que un poco entre personal y que no quería tomar en cuenta a Domínguez cuando nos dan la mayor. Y yo me meto, en medio, y digo, a ver, Hugo, esto es un jugador que necesitamos. Te puede ayudar, nos puede ayudar. Y nos puede aportar, pero me metí, y Domínguez ya lo toma en cuenta y forma parte del proceso. Pero ahí, Diego, disculpa que te interrumpa, pero estás hablando de una forma de acercarse al jugador de otra manera, y ahí sí voy un poco a lo de Dóniga. Yo no estoy ni de acuerdo con el Clan Hill ni con Dóniga, creo que los dos lados se han equivocado, y al final terminó afectada la selección nacional. Pero hay algo en la manera de Dóniga que a mí sí no me parece. Yo tuve la oportunidad de trasladárselo cuando llegó al programa y que está invitado a llegar al programa también nuevamente. Y es que el estilo de él es no acercarse primero al jugador de ninguna manera, sino que solamente cuando ya lo tiene en persona en una convocatoria. Lo he escuchado y tenés razón. Y a mí, bueno, lo reiteró con Palomo. Y a ver, si él mismo dice que, por ejemplo, Alex Roldán es un jugador titular en Seattle Sanders, de buen nivel, con buenos números, con calidad de selección nacional, las palabras de Dóniga, no las mías, las del técnico español, y todo eso aún así no sirve como para que él levante el teléfono. O sea, no se trata de rogar, es que yo creo que no va por ahí. Saquemos esa palabra de ahí. No es el verbo adecuado, o sea, no es de rogarle a nadie. Pero sí, a ver, un entrenador y un director deportivo, que ahorita, bueno, la plaza es inexistente, tiene que tener la capacidad de presentar un proyecto, una idea, una visión de a qué va el asunto. Si no, el jugador dice, bueno, y entonces esto para dónde va. Mira dos cosas, creo que ahí... Y Dóniga no lo hace, Diego. Creo que estoy de acuerdo contigo en que he escuchado en algunas entrevistas que él ha dado que él dice, yo suelo hablar con el jugador si ya está convocado, ya está aquí o por medio de la federación, pero no me voy a acercar a eso. No del todo comparto esa posición. Yo, para nada. Porque, a ver, no es que tengamos 25 jugadores... Exactamente. ...de ese nivel que sí quieren venir. Y me acuerdo de las palabras que él dijo en las primeras entrevistas, que dijo que no se preocupaba que iban a estar viniendo solos porque iban a ver el trabajo que se estaba haciendo y que iban a querer venir y se iban a motivar a querer ser parte. Ahorita es lo contrario. Ahorita, Roldán, estoy seguro que con lo que ve, se motiva muy poco de querer venir. Yo, justamente, claramente. Después, de la posición que tú decís, al no obtener ni un director deportivo o un apoyo, sí considero que es importante él o parte del cuerpo técnico acercarse. Y nadie está diciendo rogar, como bien dijiste. No, ese verbo no es la palabra. Y que tampoco, que dijo hace poco, es un crimen que se tenga que rogar o pedir a alguien venir a la selección. A ver, este es un mundo globalizado y el fútbol ha crecido muchísimo en el que hay jugadores de doble, triple nacionalidad que no es tanto este romanticismo de que quieren venir y por amor al país jugar. No necesariamente. El caso Nathan. Esto es una profesión y que hay jugadores de doble, triple nacionalidad que tienen opciones para jugar con diferentes selecciones o jugar o no para una selección porque su carrera le está yendo muy bien, que se tiene que acercar a presentar un proyecto, a presentar cuál es el plan. Nadie está rogando a nadie. Es simplemente una gestión profesional que pueda ser un directivo, un director deportivo, un entrenador, un cuerpo técnico a donde se acerca a estas personas como está siendo Jamaica, a los ingleses jamaiquinos, a los de Surinam, Curacao. A esta gente se acerca. República Dominicana. A ver, el entrenador, el director de República Dominicana, el director deportivo, han viajado a España a hablar con Junior Firpo, han ido a España a hablar con Mariano, han hecho gestiones, que no están rogando, esta es una gestión profesional que se hace en este mundo del fútbol ahora, que es lo más normal del mundo. Han tenido sus problemillas, los boricuas, con sostener algunas de esas convocatorias que se da. Pero la gestión se está haciendo, está intentándolo. En el caso de El Salvador, lo que pasa, Diego, es que nos agarra en un momento de transición donde estamos sin opciones de cumplir quién llena esa plaza. ¿A qué me refiero? Cuando entra esta nueva comisión normalizadora 2.0, le preguntaron a la conferencia de prensa quién va a desempeñar el rol de director deportivo, porque también anunciaron que en ese momento Gama ya no iba y el señor Rolando González dijo yo me voy a encargar. Pues yo no he visto que se encargue al nivel de lo necesario porque estas crisis las tiene que controlar un director deportivo. Dicho sea de paso, la selección mayor absoluta femenina que debería haber tenido fecha FIFA en este octubre, pasó de largo, no le dieron las herramientas a Erika Acuña y eso también está mal porque... Es complicado. Tienen que... Es complicado y como bien has dicho, seguramente las tareas de la comisión son grandes y estas gestiones requieren de una persona, de un grupo, de una comisión, si no quieren tener a una persona, pero sí están pasando de largo y que incluyen también una gestión de presupuesto, porque muchas de estas... Es claro. ...probablemente vengan y no tengan el presupuesto y eso esta persona o este equipo, esta comisión puede ayudar a gestionar el recurso para, bueno, tener una convocatoria de 10 días, cumplir con una fecha FIFA, pagar los boletos si hay que pagarlos de la selección femenina para viajar o de invitar a una selección como ya bien ya se hizo la de Perú, pero hay que proveerle. Normalmente en esas gestiones tú le decís, bueno, tú invertí en los boletos, nosotros te damos la estadía y comida. Hay que tener esa disponibilidad, esa estadía y comida para poder dar y si no se tiene, eso no va a venir solo. Que en este último, cerrando eso de la femenina, entendí yo que hubo una participación importante de parte del INDES, incluso llegó Yamil Bukele ahí y tal, e hicieron viable la visita de Perú. Entonces, yo no sé si eso quedó en el vacío, yo no sé cómo es que la anterior comisión normalizadora sí tenía para vuelos charter, pero esta ya no, o sea, como que antes había plata, ahora de repente ya no. Hay cosas que no... Es inexplicable, Diego. Que no vamos a saber, pero te digo dos temas importantes de lo que acabas de decir, ¿no? Primero, estas gestiones se tienen que tomar con la seriedad y con el tiempo, porque después hay mucha opinión pública a medios que de repente se olvidan estas cosas y exigen haber resultados a la selección femenina, la selección masculina, y no ha tenido ninguno el entorno que no es que no se pueda, pero nadie está gestionando para eso. Las condiciones. Nadie está gestionando las condiciones. Estoy de acuerdo. Hablando de selección femenina y de gestiones, te digo una anécdota, ¿no? Empezando el proceso, cuando llevo a Eric Acuña a las selecciones femeninas, hay un tema parecido que se está dando a jugadores. Habíamos visto en visorías para convocatoria a selección mayor, y Eric nos decía al equipo que estábamos, el cuerpo técnico y mi persona, que íbamos a las visorías, no, Brenda Seren, no. No vas a defender, no tiene hábitos, no, no, físicamente no está. Y yo le decía, a ver, de acuerdo con eso contigo, pero cuando esté con vos, la vas a potenciar mucho más. No es que tal vez en ese momento Alianza y la Liga no le exigen y no le dan un entorno profesional, pero tú sí se lo vas a dar y nosotros se lo vamos a dar. Y me acuerdo que en la primera convocatoria se hacen unos partidos con Nicaragua, no la convoca. Y yo le pido a Brenda que llegue a uno de esos partidos y reunirme con ella, hablar con ella y explicarle que si va a ser importante tomarla en cuenta y que yo le decía a Eric, Eric, ella necesita un entrenador como vos. Vos la vas a poder potenciar de una manera que nadie más aquí en el entorno la ha podido potenciar. Y bueno, dicho y hecho, pasó. Pero si no hay esa gestión, no hay ese intermediario que no nos estemos inventando aquí. Eso pasa en el mundo del fútbol y del deporte. Mucho. El tema es que esto, creo yo, no se va a resolver en esta etapa de transición en la que estamos porque la normalizadora, su tarea son tres. Administrar en paralelo el fútbol, que no se caiga a pedazos lo que existe actualmente, número uno. Número dos, terminar de gestionar o que finalicen los estatutos y llamar elecciones. Esas son sus principales tareas. Entonces, si lo ves desde ese ángulo, en teoría no le compete la dirección deportiva. Entonces, yo entiendo que en este agujero negro en el que estamos ahorita, vamos a tener que esperar ahí por marzo, abril del otro año a que se llame elecciones, entre un nuevo comité ejecutivo y ahí llegue un grupo de trabajo a decidir qué van a hacer con la dirección deportiva. Qué lástima que estamos en ese, no sé cómo llamarle, vórtex, agujero negro, purgatorio, en donde no hay quien se encargue del asunto porque la penalizada en el tema es un dominó, doniga la selección, los jugadores, la relación con los giles, la posibilidad de recuperar a Roldán, todo se cae a pedazos. Todo se cae y ahí te comento un par de cosas sobre eso. Hablamos de cómo en la última gestión de fecha FIFA femenina, Indes Ayuda y es parte. Echó la mano. A ver, ahí a mí me hubiera encantado en mi gestión poderlo hacer, pero en mi gestión yo tenía prohibido relacionarme con Indes. ¿Por qué? Si se recuerdan, había una guerra política entre ese comité y el Indes. A mí me hubiera encantado poderme acercar a Yamil y dentro de los planes que nosotros hicimos y creamos de cero y que conseguimos presupuesto y empezamos a darle un entorno diferente a selecciones nacionales, juveniles, femeninas, todo, el brazo del Indes hubiera sido excelente, pero ese tenía prohibido acercar al comité en ese momento. ¿Que presidía el Dr. Sáenz? No, no, no. Yo no estuve con ellos. Ah, perdón, 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 perdón. Sí, anteriormente. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es más, ¿con Hugo Carrillo? Correcto. Ok. Y también, así como me hubiera encantado trabajar con el Indes, te digo que me hubiera gustado trabajar con una comisión como la de Sáenz o con esta, que estoy seguro que hubieran dejado y dado una libertad a un trabajo profesional y transparente que me costaba en la gestión y que también eso es importante decir ahora porque mucha gente en general nos escriben en redes sociales, High Performance, personalmente me he reunido con empresarios salvadoreños de aquí, empresarios salvadoreños en Estados Unidos que me han pedido o me han preguntado ¿por qué no volvés? ¿por qué no todo esto que está pasando y que se preste un poco o no? Tampoco es que nosotros creamos y hicimos la fórmula mágica, estamos trabajando en una dirección correcta y después, justo que salimos, todo se viene abajo, es bien oportuno o ventajista decir es que vuelva, pero no es así, no funciona así. ¿no te interesa la dirección deportiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol? En este momento no. Y si nos trasladamos a un, te lo pongo de esta manera y lo acabo de mencionar hace un momento, si entra un nuevo comité ejecutivo con personas capaces que tengan la intención de reformar este fútbol y dicen queremos a Diego director deportivo, ¿qué suena? creo que el rol director deportivo, primero, pero buena pregunta, a este momento sin saber estatutos, sin saber quién puede llegar, no podría decirte. Si hay un ecosistema a donde veo transparencia y profesionalismo, muy probable me pueda gustar aportar, no como director deportivo, en otro rol, no sé si en un puesto o en una comisión que pueda aportar. ¿Vicepresidente, te gusta? Habría que verlo, pero a lo que quiero llegar es, son momentos diferentes. En el momento 2020 que teníamos la pandemia que todo estaba parado y precisamente mi empresa College Cup estaba parada, fue bien importante para mí tener ese tiempo y presentar un proyecto a la federación. todo estaba parado en el mundo del fútbol. Total. Era un momento ideal para construir algo no necesariamente de cero, pero aprovechando un parón. Ahora, este momento, que igual, en ese momento, poner, porque hay mucha gente que considero yo capaz para aportar en el fútbol y a veces es difícil decirlo, pero obviamente soy uno de ellos, hay poca gente que se está profesionalizando y comiendo tanto fútbol como yo en este momento. pero ahí, esta pregunta creo que te va a complicar. Vale, por favor. Armate un Dream Team para Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Imagínate que vos lo integrás. ¿Quién compone en ese Dream Team? Pero a esto, antes te quiero dar ese contexto. Dale. De muchas de estas personas que somos capaces, pero tampoco es tan fácil llegar a exponerte a este mundo, a este mundo del fútbol a donde tienes que poner tu reputación. Voy a ocupar un verbo, embarrarte. Embarrarte en un mundo en el que uno ha trabajado y sigue trabajando en tu reputación, en tu profesión, en tu empresa y venir y decir me voy a meter a la Federación de El Salvador y a veces en muchas otras partes del mundo cualquier federación también tiene estos matices, pero aquí son difíciles. A ver, te exigen más que a los diputados y a cualquier persona en el sector público. Entonces, eso también en este momento es exageradamente complicado. ¿Por qué? Porque ahorita, como te dije, en 2020 había un momento donde era ideal para construir, reconstruir. Ahorita estamos en un hoyo que cualquiera que llegue a aceptar este reto está metido en El Salvador. No estamos estancados. Hemos retrocedido muchísimo. Entonces, llegar a salvar este, no salvar, pero tratar de trabajar otra vez en una dirección para salvar selección nacional masculina y selecciones juveniles masculinas están, pero en un hoyo grandísimo. Gracias a Dios, hay una autogestión en la parte femenina y un poco en el fútbol playa, pero todo lo que ha tenido que tocar posterior a 2022, los que han llegado, masculino, bueno, fútbol sala, ni siquiera fuimos inscritos en el premundial. Votado. Ha estado, entonces a este momento la región ha caminado, los demás sí han caminado. Perdimos tiempo. Guatemala, Costa Rica, entonces, pero en aquel escenario, voy a tener que repreguntar, no te voy a permitir que le vas a dar tan fácil. Un Dream Team. El Dream Team, dijiste, no es de salvar, pero digamos que poner las bases para reconstruir. Estamos hablando después del primer trimestre de 2025 con nuevas autoridades. ¿Quiénes sí pudieran llegar a ese comité ejecutivo a aportar desde el conocimiento de la administración del fútbol? Mira, te voy a decir algunos nombres que lo voy a decir porque considero que son profesionales y en ningún momento es que los esté oficialmente proponiendo o que haya validado con ellos porque es muy probable que sea la respuesta como yo. En este momento, no. Ok. Quieren llegar a la federación. Pero te puedo decir, Marcelo Rendón es alguien que yo considero un amigo y un profesional y conoce del fútbol global mucho. Lo conozco. Un saludo a Marcelo. Él fuera uno de ellos. Después alguien que está más, digamos, que se ha expuesto un poquito más y se ha embarrado un poquito más como yo lo quise hacer de 2020 a 2022. Alejandro González. Ok. De Águila. Presidente de Águila. Presidente de Águila. Considero que también puede ser alguien que pueda aportar y que está abierto a escuchar cambiar cosas que no se han hecho o cambiar cosas que se hacen diferentes. Es decir, cambiar mucho el tema de entrenadores, de metodología, de mercadeo. Y lo está haciendo un poquito en Águila. Ok. ¿Cuándos? Después de ellos... Mencionaste empresarios de afuera, gente salvadoreña que le tienen mucho cariño. Te puedo decir, empresarios del Salvador y de salvadoreños en Estados Unidos. Ahí puede haber una combinación de personas que se puedan agregar a ese Dream Team porque sí es importante la comunidad de El Salvador en Estados Unidos tomarla en cuenta no sólo de una manera indirecta, sino que tener a un empresario salvadoreño de Estados Unidos en el comité o en la federación considero que pueda ser importante. ¿Y te animás a colocar un nombre en la mesa también? No los estás comprometiendo, es tu opinión. Puede ser... Mira, creo que hay tanto en Texas como en California personas que pueden... Son bien grandes esos estados, Diego. Hace poco visitamos uno en High Performance. Y nos vamos a sentar. Nick Oriana probablemente sea alguien que puede aportar. Para que veas que te tengo benadeado en buen salvadoreño. Nick Oriana es un perfil de los que pueden aportar. Sí, sí, sí. Y ese otra vez es un Dream Team porque los estatutos ni sabemos qué van a ser, qué van a ser parte y cómo van a funcionar. Eso es una realidad porque estamos hablando a luz de esta entrevista que no hay estatutos claros para definir si va a poder entrar gente que no haya estado en las estructuras del fútbol los últimos tres o cinco años que son los candados que existían en los estatutos anteriores. Pero, si de verdad queremos hacer las cosas distintas para mí tienen que entrar una mirada diferente a la ministra del fútbol de este país. Y yo le he dicho en otros espacios no podemos volver a construir otro comité ejecutivo Frankenstein donde llega el de las alfas llega el de segunda llega el de tercera llegan dos de primera y cuando llegan y se sientan en la mesa cada quien ve por sus propias iniciativas y no tienen una sola visión. No es un equipo de trabajo. No es un equipo de trabajo. No ha funcionado esa fórmula. No hay un compromiso no hay una experiencia y otra cosa más importante que para mí es lo primordial no hay un mérito. No hay un mérito. No hay un mérito. Así como exige salvo irse y reptar en las votaciones lo digo así. Tal cual. Tal cual. Pero no hay un mérito y es bastante contradictorio cuando en el fútbol se pide al entrenador de la selección de El Salvador que juegue que gane a los jugadores se pide que estén los mejores pero a ver no están los mejores directivos no están los mejores puestos administrativos no hay nadie en la parte comercial viendo un tema importante y otro que para mí es y porque lo vivo en College Cup y tal vez me he dedicado a esto los últimos 6, 7 años en la parte de formación de jóvenes el director de desarrollo buena persona me cae bien y está bien pero nadie habla que ha sido el mismo director de desarrollo por 15, 20 años en la federación y estamos en el fútbol base y fútbol juvenil hundidos perdidos en la capacitación de entrenadores cero y a veces algunos medios de comunicación no entienden esa parte no saben qué hace un director de desarrollo en una federación y cuando dicen hay que trabajar la juvenil a ver pero qué estructura hay las alfas yo pude trabajar con las alfas un proyecto para construir una sub-17 en la que escogimos selecciones regionales escogimos oriente occidente para central y centro y yo puse el cuerpo técnico a trabajar con entrenadores de alfas y así construimos cuatro selecciones y adicional construimos una en Estados Unidos pero ahí quiero decirte lo que quiero decirte es si tú tienes una estrategia una estructura de trabajo puedes ocupar las alfas de una manera que funcionen pero si no les haces nada si no las formas si no les das un rol si no creas torneos estandarizados juveniles tú ves la sub-10 sub-12 en San Salvador juegan un formato en San Miguel otro formato en Chalate otro formato y ese proceso de homologación vamos a llamar o de estructurar lo mejor quedó en nada se avanzó lo presenté yo en 2021 y por orden del comité anterior pidieron guarden eso no va está bien cada quien la prioridad era otra no era desarrollar el fútbol era lograr quedarse en el comité 2022 o 2026 pero lo que pasa es que si no desarrollas el fútbol los comités van a seguir pasando y vamos a seguir alejados de los grandes torneos así como se le exige a Doniga o a Rubén de la Barrera o de los Cobos o a Hugo Pérez o así hay que ver el área de desarrollo la preparación el área de desarrollo cuál es la estrategia qué estamos haciendo aquí mientras hablamos van a pasar me voy dos años atrás dos años adelante si no hay un plan de desarrollo actualizado si no hay una persona o un grupo de personas capaces en esa posición seguimos estancados y nadie está formando jugadores en nuestra historia hemos tenido hay y habrá talento masculino y femenino pero no tienen una estructura un ecosistema que los pueda desarrollar que los pueda entrenar bien que los pueda educar bien que los pueda preparar bien van y a la brava llegaron a una tercera segunda reserva y de repente tenemos a Leo Mengíbar debutando ahí en Chalate y de repente en selección pero no tuvo una formación no no tuvo una formación como no la tuvo antes un paleterazo por ponerte un ejemplo contemporáneo y así seguimos cabal entonces si no hay una estructura bien difícil pero también tenemos que tocar ese meter ese dedo en esa llaga decir plan de desarrollo y vos apretaras el botón de destrucción y acabaras con las alfas si estuviera en vos la decisión no no las reestructurías las hiciera funcionar que pueden funcionar a ver la idea del modelo es bueno es simplemente la ejecución que la hemos tenido desastrosa por años y que se han ocupado lo menos para desarrollar deporte es para escoger comités y de ahí no hay ningún desarrollo no hay nosotros yo te puedo decir de primera mano nosotros tenemos cinco años en college que voy a estar jugando alfa a la libertad y en femenino jugamos alfas en salvador nosotros nos sirve jugar en esos torneos no están del todo bien organizados no hay una estructura que acompañe a que los mejores de la libertad después jueguen contra los mejores de Santa Ana los mejores de San Miguel los mejores de Zulután tú jugar a la libertad o tu departamento y ahí acaba en un micromundo y no hay un seguimiento de poder tener una estructura a que guarde la historia del jugador empezó en sub ocho en college copo en Excelsior en Santa Ana o en Zulután y ahí jugó hasta la sub doce sub trece sub catorce y de repente pasó a este otro equipo pero no hay un historial ni del entrenador que está en esas áreas que puedes educarlo que puedes darle herramientas pero como te dije el jugador llega a la brava y ahí es donde nosotros mucha gente me dice que volvamos que volve a la federación que nosotros gracias a Dios previo a la federación durante la federación en gestión y post ahora la federación estamos full enfocados en college copo en este tema en el de formación y yo estoy educándome a entenderlo cada vez más y gracias a Dios lo estamos llevando bien la academia está llegando casi a seiscientos niños muy probable que en los siguientes años vamos a tratar de pegarle los mil y estamos haciendo otros trabajos en torneos corporativos estamos trabajando proyectos ahora con USAID hay un montón de cosas que se pueden hacer y que se pueden aportar paralelamente a estar en la federación que te pueden ayudar ahorita tenemos a niños en Tigres una semana de entreno hace dos veces estuvimos en Alajuelense va a ir fútbol femenino también entonces si considero que se puede estructurar el fútbol y que las alfas pueden ser una parte primordial del proyecto pero a este momento como están estructuradas cero y las alfas son como o deberían ser la parte de la base de la pirámide pero cuando nosotros estuvimos en el programa hace poco a Samuel Galvez el presidente de la liga y la verdad es que fue bastante incómodo porque cuando le preguntamos por ejemplo como presidente de la primera división cuál es el plan de desarrollo que tienen para mejorar las canchas por ejemplo que tanto hemos hablado y gastado tiempo en micrófono y ríos de tinta hablando de las canchas y no pasa absolutamente nada entonces le preguntamos y dijo que no tenían un proyecto y que realmente era difícil porque las alcaldías yo vengo viendo esto de las alcaldías desde hace 24 años que hago periodismo y siempre he escuchado lo mismo no es que como nos lo han dado en comodato no podemos invertir pero al final del día no pasa nada y el Barras es casi igual el quiteño es casi igual entonces nada después le preguntamos cuál es el plan que tienen para estructurar verdaderas categorías inferiores en los equipos de primera división y cuando hablo de eso no es que no hagan nada porque si hacen un esfuerzo pero una vez más está mal estructurado o sea cuáles son los técnicos que están dirigiendo en esas categorías tienen la formación adecuada están en las canchas correctas tienen el acompañamiento nutricional adecuado etcétera etcétera no hay nada y tú vas a un entreno de los que tienen juveniles y va a ser muy limitado todo la metodología de entreno si al caso hay si no a ver de jugar un poquito y pónganse 11 aquí 11 allá el material deportivo que les dan o sea las herramientas lo que dijiste tú la nutrición es un lujo ya si pero no debería ser un lujo tiene que estar en el tronco central de la formación de jugadores pero no hay no hay a ver bueno Carlos aquí pudiéramos pasar horas y horas hablando de esto creo que tocamos buenos temas podemos tener otro episodio para entender y abordar más temas porque no quiero que se nos vaya el tiempo y no poder hablar de El Salvador Fan Club dale dale yo podía hablar hace tiempo contigo de cómo lo iniciaste pero sí considero que ahorita hay una etapa que ha tenido un pico ¿no? y entender a ver qué estrategia hubo cómo lo estás haciendo para también contar un poco sobre tu proyecto fíjate que justo fue en pandemia en 2020 bueno todos saben o buena parte sabe que yo estuve en el programa que hacíamos con Claudio Martínez con Gustavo Flores con Wilfredo Hernández que fue Los Provocadores anduvimos ahí en un montón de radios hasta hacíamos chiste con eso pero al final a mí me quedó ese gusanito de hacer radio deportiva o sea a mí me encanta y ya es parte de mi ADN entonces yo dije bueno voy a construir la manera de seguirlo haciendo muy agradecido con la familia Cervantes que me dio las puertas en Vive FM y ahí arranqué con un programa que le llamé El Banquillo en aquel momento en febrero de 2020 pensado para hacer un espacio de entrevistas de hecho muy parecido a lo que haces ahora con High Performers pero mi mirada no era solo fútbol sino que también era platicar por decirte con políticos con artistas con doctores con nutricionistas y hablar de deporte y me encantaba y era un espacio de entrevistas lo hacíamos el jueves en la noche pero después el mismo gusanito este del fútbol siempre está y además hubo una oportunidad de cambiar de horario dentro de la radio y ya comenzamos a ir de lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde y también en el camino se fueron integrando otros compañeros y eso es bien bonito porque ahora es el Salvador Fan Club desde 2022 pero antes era el salvador fc.com que era un sitio web solamente de fútbol salvadoreño ese proyecto nace ahí por 2010 y siempre fue un espacio donde personas que tal vez no estaban en el medio pudieran abrirse un camino en esto del periodismo deportivo entonces ahí poco a poco se fue armando el grupo y actualmente estamos con Brian Doño que está con nosotros desde 2020 un chico salido de la universidad de El Salvador que ha ido creciendo está Marco Fonseca que a él es le encanta el fútbol pero también nos da una mirada para hablar de béisbol de grandes ligas le apasiona la NBA le encanta la Fórmula 1 la NFL entonces le da también ese giro porque también hay audiencias para platicar de esos deportes y bueno a mí me encanta la NFL por ejemplo y la sigo bastante y también se ha incorporado en los últimos días semana ya con nosotros Cristian Peñate el bazooka está muy activo lo veo es un crack moviéndose no Cristian ha venido a darle ese condimento de reporteo y de estar encima de la fuente todo el tiempo y bueno yo aporto lo que tengo que es amarguismo puro quiero ver con Peñate la verdad que lo respeto mucho en la gestión que yo estuve como director deportivo le dio mucho seguimiento y la verdad lo hizo de una manera bien profesional pero ahora también quiero preguntarte porque lo has podido llevar de una manera interesante con la radio pero también en la parte digital total muy activo que ahora es importantísimo entender también y contar un poco a la gente que nos escucha y nos ve en High Performers un poco de esa estrategia digital porque lo has hecho bien el alcance que estás teniendo las redes que estás llevando esto es el mismo equipo que tienes que te lleva a estrategia digital lo estás haciendo tú lo estás haciendo con alguien para que como dije hay mucha gente que en El Salvador en Centroamérica en Estados Unidos nos ve y de repente tiene ese gusanito también y como pueda aprender un poquito de Carlos Vides en esa estrategia digital que le has unido a la radio dale fíjate que bueno esto lo llevo en paralelo en mis tiempos libres con mi función periodística como editor de nacionales en el diario de hoy también agradecidísimo con la casa editorial pero llevo en paralelo este proyecto deportivo digital me auxilio muchísimo del staff que te acabo de mencionar también hay un editor multimedia que se llama Jaime Minero que está dentro de nuestro equipo también entonces vimos una oportunidad de hacer contenido nativo puro de fútbol y asociarlo al nombre del programa porque es El Salvador Fan Club te puedo decir que el 50% a veces un poquito más está en Estados Unidos viendo nuestro contenido tema nostalgia tema de que extrañan su deporte y demás entonces comenzamos a crecer bastante en YouTube nos ayudó mucho el buen momento de la selección de Hugo Pérez lo digo con claridad aquella etapa de Copa Oro 2021 aquella etapa de el inicio del octagonal que fue muy bueno la sub 20 la sub 20 después entonces nuestro caballito de batalla o buque insignia son las selecciones nacionales la masculina principalmente y es la fórmula es muy básica o sea no es como te dijera no es un contenido rebuscado con unas grandes imágenes de apoyo 4K la cosa es estar encima de la agenda encima de la agenda cerca de las voces de los protagonistas y también hacer mucho contenido propio buscar directamente bueno que dijo Hugo Pérez por ejemplo ahora que fue esta controversia de Doniga buscamos a Hugo para que el profe Pérez diera su versión de que fue lo que pasó bueno me comuniqué con vos también para entender que había pasado con el combo Hill y fuiste muy claro y lo pasamos al aire entonces estar encima de lo que dicen el periodismo local también y otra cosa hacer jugar digamos con los tiempos tanto entrevistas largas como esta que estamos teniendo acá en este espacio pero también videos de 3 minutos de 4 minutos de 8 minutos un tema ahí caliente un tema caliente y también nuestra estrategia es por ejemplo si durante el programa tuvimos dos enlaces y un invitado pues se corta cada uno de esos segmentos se colocan a disposición y la audiencia pues consume lo que quiere porque no siempre va a escuchar todo el programa de una hora entero sino que tal vez le interesan los 7 minutos que hablaste con Chochera Castillo y tiró una perla por ahí y luego está la difusión en redes en Instagram en TikTok por supuesto en Twitter pero ha ido cambiando muchísimo o sea de como arrancamos allá en 2011 y después el paso en 2020 ir a radio y ahora ha ido cambiando un montón pero estamos contentos y hemos crecido bastante estamos ya con 78 mil seguidores en Facebook estamos ya cerca de los 30 mil seguidores en YouTube y ahí estamos vamos avanzando y hacemos algo propio las últimas preguntas para que nos seguís aportándonos un poco ¿qué crees que hacia dónde va el Salvador Fan Club en el próximo año? dos ¿hacia dónde ves como bien dijiste este mundo del consumo de contenido además de que está creciendo cambia rapidísimo y hay que estar atento a todos estos cambios a los formatos a las redes que son más vistas algunas más escuchadas y diferentes temas a de dónde ves que va el Salvador Fan Club en los próximos años fíjate que le vamos a apostar a dos modelos por decirlo de alguna manera el primero es los en vivo queremos explorar hacer más en vivo no solamente en cabina que vamos al aire en vivo siempre de lunes a viernes pero otro tipo de en vivo con otro tipo de personaje haciendo experiencias diferentes le vamos a apostar a eso muy posiblemente en diciembre esperen sorpresas por ahí primero y lo otro es fortalecer nuestra comunidad de seguidores y hacerlos parte con una estrategia más interactiva si de repente te encanta el programa tal vez te interese una camiseta tal vez te interese ir a una actividad donde esté el staff y poder compartir tal vez te interese ser parte del programa entonces le vamos a apostar a eso también las experiencias que bueno la verdad que te felicito porque yo he podido consumir tu programa veo extractos tal cual decís a veces hay temas que de repente aparecen y el extracto de 4, 5, 7 minutos y de verdad es fácil de digerir de consumir y como bien dijiste están en temas del momento que eso también requiere una gestión de tiempo de contactos de espacio de profesionalismo y de tratar de mantener yo te lo decía antes de cámara una objetividad que eso es importante y tú lo has hecho por siempre que eso también le da un valor diferente que no vas con una agenda para estar a favor o en contra y que se ve muy obvio que de repente está muy en contra o muy a favor de temas por intereses que hay por un club o por la federación o por un jugador o por un entrenador yo solo estoy en contra de aquello que evite que mi periodismo sea independiente en eso si estoy en contra pero de ahí nosotros hemos sido críticos con la federación con el INDES con instituciones deportivas de gobierno con alcaldías con los equipos con Samuel Galvez como presidente de la primera división etcétera etcétera entonces no hay ni ataque ni campaña hacemos periodismo y eso me encanta o sea tener esa independencia nos da a nosotros esa altura de poder exigir a quien sea en cualquier cancha perfecto perfecto claro de verdad que te agradezco muchísimo el tiempo el espacio yo si quiero que dejemos hacia más adelante un episodio más para que podamos abordar más temas que nos quedaron pendientes y que probablemente cuando lleguemos a ese nuevo episodio van a haber saltado otros seguramente seguramente en nuestro querido fútbol nacional pero en High Performance realmente te agradecemos el tiempo el espacio y otra vez te felicitamos por tu trabajo profesional que haces como periodista pero también en el proyecto del Salvador Fan Club gracias Diego por el espacio felicidades también por College Cup de lejitos lo hemos visto crecer en distintas trincheras también con High Performance seguramente vas a seguir teniendo éxito gracias por darme este espacio y agradecido gracias gracias a ustedes también que nos están viendo o escuchando agradecemos mucho su apoyo y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y para los que les gusta solo audio acuérdense Spotify Apple Podcast y en las pantallas que nos están viendo también para El Salvador Antigua Sports esto fue High Performance le agradecemos saludos y y y y y y y y y